Ocho llamadas perdidas y un mensaje texto Diciendo que me quieres ver Que todavía no me puedes olvidar Y que tienes ganas de volverlo a hacer Pero me entregas tu cuerpo Y no entregas tu corazón Y aunque me dejes muerto Siempre tienes la razón Te ando buscando Oh, 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 oh Dime por qué eres así Que eres de mí Me tienes todo el día pensando Buscando Oh, 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 oh Dime por qué eres así Que eres de mí Me tienes todo el día pensando A ella le gusta el boom boom Las fotos sin el zoom Nos vamos pa' Cancún Y rompemos el rum, yeah No confunda ser la enchule Con dejar que me hunde El corazón que se aquieta y difunda Que no funde El pan y ando en el panorama Levanta el booty mano arriba Y un beat el titán Ni di caprio Ese DJ tuyo no lo capio Tú sabes quién es Amor es duro en el patio Y el plan Bebechita va con el refrán En la selva nadie grita Más duro que estar el Sam Redobla Vive en la urbe Y anda con la selva de Pobla Porque la respuesta es Porque amor que se dobla Te ando buscando Buscando Dime por qué eres así Que eres de mí Me tienes todo el día pensando Buscando Dime por qué eres así Que eres de mí Me tienes todo el día pensando Dijiste que era tuya y te copié, me emocioné Tanto que yo mismo me estropeé, autografié Más nunca buscarte y me juicié Por culpa de todas esas veces que me señalaste hasta con los pies Y llegarás, el momento en que me llamarás No importa quién vaya al frente, si de atrás corremos más Tú eres mi nena, y a veces me da hasta pena Ver cómo te redan las amigas, las antenas vacilas Yo charreando, cantando un concierto de Camila Y tú eres sentado en la última fila, en otro idioma El estadio grande como en Roma Y él aplaudiendo de arriba desde la paloma Te ando buscando Dime por qué eres así, que eres de mí Me tienes todo el día pensando Buscando Dime por qué eres así, que eres de mí Me tienes todo el día pensando Decías que amabas la lluvia, pero cuando llovía te tapabas de ella Decías que amabas el sol, pero siempre buscabas sombra Que amabas el viento, pero siempre cerrabas la ventana Y es por eso que quizás tuve un poco de miedo Y es por eso que quizás tuve un poco de miedo cuando decías que me amabas Damas y caballeros Kendo Caproni, Super J, Superior y D Johnny Quest O'Neill, The Streaking Kendo Edition Dime por qué eres así, que quieres de mí Me tienes al alfa y el omega con insul Tienes al alfa y el omega con insul